1, 2, 3 Estoy grabando exclusivamente Pero no importa para Antonio, miren Tremendo gigante que tengo detrás de mi Esta es la casa de mi vecino Así que eso Feliz, contenta De estar acá en mi pueblo Antonio Ahora Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece No pide El mar y quisiera De la forma en que yo lo hice Encarga Con habilidad Nunca he sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada Y que me de pasión Nunca había cantado en mi puerto querido San Antonio Me siento muy feliz y contenta Gracias Querido público Me despido de acá